Compañeras y compañeros, amigos y amigas, he pasado 13 años y, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido, sigue siendo muy difícil venir aquí. Es difícil y es doloroso recordar este día. No hemos querido dejarlo de hacer a pesar de las circunstancias, porque es importante seguir manteniendo la memoria. Este año hemos querido, un año más, venir aquí a recordar a Isaías, guardando las medidas de seguridad, cumpliendo con lo que establecen las autoridades sanitarias, pero viniendo y estando aquí. Y, a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo, que son complicadas, que son difíciles, me atrevo a decir que son mejores que las que hemos vivido otros años cuando hemos venido tal día como hoy. Porque ETA ya no está en nuestras vidas, porque ETA está derrotada. Porque el otro día, el gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza y también con nuestra vice-elenda Cari, secretaria general Hidoya Mendía, escenificaron esa derrota destruyendo las armas que, en su momento, destruyeron vidas y acabaron con la vida de compañeros y de compañeras. La memoria es una deuda que tenemos contraída con las víctimas y con sus familiares. Y es una deuda que vamos a tener siempre, porque a través de esa memoria perdurará el recuerdo. Y el recuerdo hace que sigan vivos y, sobre todo, que no se olvide lo que ha pasado en este país durante décadas, que no se olvide el horror, el terror, las circunstancias que nos hicieron, que nos impusieron para vivir en este país. Ese recuerdo también es importante para construir convivencia, para construir un relato que siempre, siempre, siempre tiene que estar basado en algo tan fundamental como es la verdad. Algunos querrán maquillar lo que ha pasado, algunos querrán olvidarlo, algunos querrán echar una manta de silencio por encima para hacer creer a todo el mundo que aquí no ha pasado nada. Y aquí pasó, pasó mucho y pasó muy grave. Y nos azotaron y nos asesinaron, nos extorsionaron, nos persiguieron, destrozaron familias y eso nunca, nunca, nunca se puede perdonar. Pero, desde luego, esa verdad también es una deuda que tenemos con todas las víctimas. Todas las víctimas tienen derecho a saber la verdad de lo que ocurrió con sus familiares, con esos asesinatos, porque hay muchas familias de muchas víctimas que aún no saben lo que ocurrió y por qué ocurrió. Por eso es importante que aquellos que tenemos la verdad de lo que ocurrió a compañeros como Isaías lo digamos y no dejamos de repetirlo. A Isaías lo asesinaron primero por ser una buena persona, segundo por no ser nacionalista, tercero por ser socialista y cuarto porque era una persona vulnerable, porque sabían que era un objetivo fácil. Por eso fueron donde él, por eso le mataron. Esa es nuestra verdad y esa es la verdad que vamos a venir a contar aquí todos y cada uno de los años. Por los socialistas vascos nunca vamos a olvidar lo que ocurrió. Por eso exigimos verdad. Por eso exigimos verdad para todas las víctimas, para que a través de esa verdad se pueda hacer justicia, se pueda hacer memoria, se pueda construir un relato que permita a las generaciones futuras tener un relato precisamente para conocer esa verdad, pero sobre todo para tejer complicidad, para generar una convivencia que sea sólida, que sea sana y que sobre todo permita a nuestros hijos y a nuestras hijas vivir de una manera muy diferente en momentos claves de su vida, muy diferente a la que nos tocó vivir a todos y a todas nosotros y nosotras. Por tanto, hoy cumplimos con esa deuda que tenemos con Isaías, pero que también tenemos con Marian, con Sandra, con Ainara, con Adey y con todas y cada una de las víctimas del terrorismo que perdieron la vida o que perdieron a un familiar en este país. Por tanto, memoria, verdad, justicia también y reparación para todas aquellas personas que han sufrido el terrorismo y una violencia que desde luego no nos ha llevado a ninguna parte. Es que Ricasco gustió hoy y espero y deseo que el año que viene podamos encontrarnos en unas circunstancias mejores, pero que nos podamos juntar aquí para volver a recordar la figura de nuestro compañero y amigo Isaías Carrasco. Es que Ricasco.